El día del pitufo Hay una cosa acerca de gruñón, quizás es un poco colérico a veces, pero en realidad tiene el corazón de piedra Ya sé, pitufaremos un pastel ¿Y yo por qué no pensé en eso? Aquí está la harina ¡La leche! Cuidado, aquí está la miel Aquí está la harina ¡Eche! ¡Torpe, trae la miel! Ay, no, no, ya no tenemos huevos ¡Mira, Azrael! ¡Soy un genio de la invención! ¡Un huevo mágico! Lo pondré aquí para que se enfríe y después cuando toque una vez a mi huevo mágico Cualquier cosa que diga o cualquier cosa que pida se hará realidad Imagina lo que puedo hacer con esos debiluchos pitufinos, Azrael ¡Cárgame! ¡Gigantón tiene hambre! ¡Galaxias retorcidas! ¡Rápido, Azrael, al clóset! ¡Gigantón quiere comer! ¡A Gigantón le gustan los bocadillos! ¡A Gigantón le gustan los huevos! ¡A Gigantón le gustan los huevos! ¡A Gigantón le gustan los huevos! ¡Está caliente! ¡Comerlo después! ¡Oh, no! ¡Se llevó mi huevo mágico! ¡A Azrael tenemos que recuperarlo! ¡Qué lento dormir siesta! ¡Después comer huevo! ¡Lo escucho a Israel rápido! ¡Este pati grande es demasiado tonto para... ¡Ah! ¿Por qué quitarme mi huevo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ansilio, Israel! ¡Ayúdame, Israel! ¡El huevo! ¡El huevo se está escapando! ¡Ay, cielo, cielo! ¡No encuentro huevos por ninguna parte! Pero Papá Pitufo dice que no podemos hacer un Pitufi Pastel sin huevos. Tiene que haber huevos por aquí. Y Papá Pitufo dice que... ¡Ah! ¿Qué es eso? Seguramente debe ser un... ¡Un huevo! ¡Vaya! ¡Qué huevo! ¡Podemos hacer el pastel más Pitufi fabuloso con este huevo! ¡Odio los huevos! ¡Oh! ¿Dónde está mi huevo? ¡Gigantón, querer su huevo! ¡Oh! ¡Es Gigantón! ¡Ay! ¡Es tan tan gran tonto y tan tenebroso! ¡Rápido! ¡Por aquí! ¡Gigantón, querer su huevo! ¡Querer su huevo! ¡Ay, pobre de mí! ¡Gigantón, viene para acá! ¡Ay, Gigantón, tiene hambre! ¡Queré su huevo! ¡Ya se fue! ¡Vamos a... ¡Azrael! ¡Gárgamel! ¡Gárgamel! ¡Ese huevo debe estar por aquí en alguna parte, Azrael! ¿Dónde está el huevo de gigantón? ¡Quiero mi huevo! ¡Vámonos de aquí, Azrael! ¿Ya se fueron? Sí, vamos a llevarnos el huevo a la aldea. ¡Ay, temo que ese horripilante Gárgamel y el Grandulón van a volver! ¡Ay, toco pitufo y madera! ¡Quisiera que estuviéramos ahora en la aldea! ¡Ey! ¿De dónde llegaron ustedes? ¡¿Cómo llegaron aquí?! ¡Sí, cómo llegamos aquí! ¡Ya están ahí! ¡Chispas! ¿Dónde encontraron ese huevo? ¡No lo sé! ¡Venía rodando por la colina! ¡Ay, papá pitufo! ¡Venía rodando por la colina! ¡Avencio! ¡Tenemos que hacer un pastel! ¡Traigan una cuchara! ¡Aquí tienes, papá pitufo! ¡Es un huevo muy duro! ¿Qué clase de huevo será? ¡Déjame romperlo, papá pitufo! ¡O rompo el huevo o soy una pitufa y salchicha! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Soy salchicha! ¡Soy salchicha! ¡Soy salchicha! ¡A well, papá pitufo! ¿Dijo una cosa? ¡Colpeó el huevo y... ¡Eso fue! ¡Este huevo es mágico! ¡Ah, es un huevo mágico! ¡Yo quiero ser rico! ¡Yo quiero ser rico! Quiero ser rosa y con flores azules. ¡Yo quiero un gran barril de salsa parrilla! ¡Quiero ser el mejor trompetista del mundo! ¡Quiero ser igual a Papá Pitufo! ¡Yo también quiero ser Papá Pitufo! ¡Yo quiero ser Papá Pitufo! ¡Soy más listo que todos! ¡Pitufo y caracoles! ¡Tengo que ponerle fin a todo esto! ¡No se vale! ¡Yo pedí ser Papá Pitufo antes que ustedes! ¡No! ¡Ya las hay! ¡Yo soy el más listo! ¡Yo debo ser el Papá Pitufo! ¡Pero qué es esto! ¡Si ustedes son, entonces yo soy un simio! ¡Me toca a mí, perezoso! ¡No es verdad! ¡Eres un Pitufo con cara de brujo! ¡Ay no! ¡Mi hermosa cara! ¡La arruinaste! ¡La arruinaste! ¡Eres un Pitufo con orejas largas, cola de mono y pelos por todas partes! ¡Vaya problema que tenemos! ¡Ese huevo mágico está convirtiendo a mis Pitufos en monstruos y ninguno me quiere escuchar! ¡Tengo que deshacerme de él antes de que nos convierta todos en monos! ¡Vamos a esconder el huevo y tomaremos turnos haciendo deseos! ¡Lo guardaremos para nosotros nada más! ¡Ya no está! ¡Pero hay otra forma de arreglar esto! ¡Hola, papá Pitufo! ¡Y otro papá Pitufo! ¡Y otro más papá Pitufo! ¡Pero qué estás haciendo ahí, tontín! ¡Eres el torpe más grande de todo el mundo! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué me está pasando? ¡Huyamos! ¡Huyamos! ¡Pa' Pitufo! ¡Ay, ¿qué me está pasando, Pitufina? ¿Por qué te hiciste tan pequeñita? ¡Papá Pitufo! ¡Ay, cuidado, tontín! ¡Ya tienes que estar en alguna parte! ¡Papá Pitufo! ¡Ay! ¡Cielos! ¡Tú no eres, papá Pitufo! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡A papá Pitufo no le gusta que nadie entre aquí! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Largo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Huevo de gigantón! Gigantón estar feliz ahora. Pitufo es traerme huevo. Bájate ahí, mono tonto. Papá Pitufo volverá en cualquier momento. Y un poco de silencio de ti. Ya verás cuando papá Pitufo lo averigüe. ¡Ay, papá Pitufo! Papá Pitufo, yo pensé que... Rápido Pitufina, tenemos que encontrar el huevo mágico antes de que Pitufe más problemas. Ese huevo debe estar por aquí en alguna parte. ¡Ay, no importa, Azrael, ya lo encontré! ¡Hola, papá Pitufo! ¡Hola, papá Pitufo! Pitufe sin día, ¿verdad, papá Pitufo? ¿En dónde está el huevo mágico? ¡El huevo mágico! ¡Está por acá, papá Pitufo! ¡Ven, vamos! ¡Vámenlo! ¡Azrael, mi huevo mágico! ¡Por fin! Ahora podré acabar con esos asquerosos suspiritos de una vez por todas. ¿Qué pediremos primero, Azrael? ¿Qué te parece Pitufos en un platón? ¿Y queremos dos Pitufos en platón? ¿Pero qué es esto? Pedí Pitufos, no estos horripilantes y abominables yácalas. ¿Quién es abominable? ¿Quién es yácala? Huevo mágico, quiero un lindo y regordete. No, 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 no. Quiero al más grande y regordete, Pitufo de todos. ¿Qué es Pitufos? ¿Podría uno de estos Pitufos decirme qué está pasando? ¡Ay, corre a salvarte, Azrael! Caracolitos, papá Pitufo, no quisiera. No Pitufo eres una sola palabra, tontín. Huevo mágico, quiero que todo sea como era antes. Y ahora, después de todo lo que he visto hoy, solo queda otro deseo mágico que pedir. ¿Qué es Pitufos? Otro deseo mágico. Ya que todos han sido tan envidiosos y tontos y dispitufinos con sus deseos, quiero que este huevo mágico desaparezca para nunca volver a aparecer. Bien, me alegro de que esto haya terminado. Pastel o no pastel ha sido un pitufiría que no olvidaremos. ¡Ey, miren lo que encontré! Está muy pitufiliendo, ¿verdad? ¡Ay, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Yo quiero coger mi papá! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo, yo, 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 yo! Yo soy primero y yo quiero. ¡Los engañé, ¿verdad? ¡Ah, no, no! ¡Ese no soy yo! ¡Oh, validoso! ¡Qué pitufi guapo estás! ¡Santa pitufa! ¿Y ahora qué hago? ¡Ah, mi espejo especial! ¡Qué bueno que tenía este! ¿En qué estaba? ¡Ah, sí! ¡Oh, no! ¡Dos espejos rotos en un día! ¡Qué pitufi mala suerte he tenido! ¡Oh! Algo nefasto está a punto de ocurrir. Lo siento en el viento. Una manzana podrida. Es una señal de Pitufi malagüero. ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡He tenido muy mala suerte! Mis dos espejos se rompieron sin ningún motivo y además... ¡Eso es! ¡Mala suerte! ¡Oh! ¡Más mala suerte, papá Pitufo! ¡Y es solo el principio! ¡Debemos ir a mi laboratorio! ¡Pero, papá Pitufo! ¡Qué voy a hacer sin espejos! ¡Mala suerte! ¡Mala suerte! ¡Ah, pitufi mala suerte! ¡Ah, qué suerte! ¿Dónde está la vela? ¡Ah! ¡Aquí está! ¡A ver! ¡Muy bien! ¡Suerte! ¡Mala suerte! ¡Debe estar por aquí en algún lado! ¡Ay! ¡Ay, Pitufo de mí! ¡Hablando de mala suerte! En el año 654, Amo Pitufo, un extraño eclipse de luna de junio traerá vientos nefastos, grandes infortunios y cien años de mala suerte. Faltan dos días para el eclipse y la mala suerte ya está comenzando. Para detener este oleaje de mala fortuna debe bailarse el baile de los cien pitufos. ¿Cien pitufos? ¿Y tenemos cien pitufos? No lo sé, más vale que lo averigüe. ¡Cuidado, papá Pitufo! ¡Es el mala suerte! El Pitufo Pintor es uno. Voy a hacerle un verso al Pitufilodo. El Pitufilodo está hecho de agua y tierra. De agua y tierra el Pitufilodo es. ¡Eso es! ¡Ah! ¡Más mala suerte! Con Pitufo Poeta son dos. Pitufo Vanidoso son cuatro. ¡Ah, sí! ¡Por supuesto Pitufo Bromista! Cuando menos este espejo no se puede romper. ¡Ey! ¡Tengo una pitufantástica idea! ¡Haré un espejo espituficial! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pasa algo malo! ¡Ay! ¡Ah! ¡Pero qué mala suerte tengo! ¡Un, dos! ¡Un, dos! Con Fortachón ya son seis. ¡No debes hacer eso, Fortachón! ¡Te puede hacer daño! ¡Recuerda lo que dice papá Pitufo! Y, filósofo, ya son siete. ¡Ay, ahí está! ¡Geno y gruñón y tontín! ¡Sólo tengo que poner ese perno en su lugar y estará listo mi horno para pasteles de Pitufo y fresa! Odio los hornos para Pitufo y pasteles. Con permiso, no necesito un martillo. ¡Ay! Caracoles, qué mala suerte. Odio la mala suerte. ¡Ay! ¡Tanta mala suerte me ha hecho olvidar la cuenta! ¿Cuántos llevaba? ¿86 o 68? A este paso jamás ensayaremos el baile de los cien Pitufos. Haré mi espejo nuevo de este pedazo de plata irrompible. ¡Oh, esto me da muchísima emoción! ¡Ay! ¡Pero qué ruido tan terrible y ensardecedor! ¡No puedo comer con tanto ruido! ¡Tienes que Pitufi martillar toda la noche! ¡Ya terminé de martillar, Pitufi hermano! ¡Ya era hora! ¡Ay, por fin! ¡Ahora podré dormir! ¡Ah, es hora de comer unos bocadillos Pitufi sabrosos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, eso es peor que todo el martillero! ¡Ay! Es que tengo que sacarle brillo a mi espejo, ¿o no? ¡Pues salgo mañana! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, qué noche! ¡Casi no dormí Pitufi nada! ¡Yo tampoco! ¡Ay, qué hermosa mañana! ¡Dormí como Pitufinito toda la noche! ¡He contado a todos los Pitufos! ¡Incluyendo a Perezoso, a Goloso y a mí! ¡Y somos... ¡Ay, no! ¡No podemos bailar el baile de los 100 Pitufos! ¡Somos solo 99! ¡Hola, muchachos! ¡Vanidoso! ¡No tienes hasta el Pitufi copete! ¡Llévate tu espejo a brillar para otro lado! Es que... Sé que aquí no molesta Pitufaré a nadie. Al fin termine. ¡Ay, pero qué mala suerte! ¡Ay, mi espejo! Este espejo está muy liviano ahora. Ahora liviano está muy espejo este. ¡Ey! ¡Bien! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ey, eres de verdad! ¿Verdad eres, eh? ¡Auxilio! ¡Me está siguiendo yo mismo! ¡Mismo yo siguiendo me está, auxilio! ¡Me caí! ¡Me golpeé! Yo me golpeé la Pitufi cabeza. Me torcé el Pitufi dedo. Me torcé el Pitufi tobillo. Y me falcé mi Pitufi rodillita. ¡Ya, cállate! ¿Se me cayó mi pastel? ¡Odio la mala suerte! ¡Se rompieron mis anteojos! No puedo dormir. ¡No puedes dormir! ¡Silencio! Esta mala suerte es solo el principio si no encontramos el Pitufo número 100 para el baile. ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¿Qué sucede, Vanidoso? Estaba en el bosque haciendo mi espejo cuando de pronto salió él. Él salió cuando espejó mi haciendo bosque. Él, nene, estaba... ¡Silencio! Vanidoso, tu reflejo cobró vida. Y habla al revés. Esto es buena suerte. Por fin tenemos al pitufo número 100. Ahora podemos hacer el baile de los 100 pitufos. Llama a los otros. Tenemos que empezar a ensayar de inmediato. Se nos acaba el tiempo. Todos juntos. Uno, dos, derecha, izquierda. Uno, dos, derecha, izquierda. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y para atrás. Pitufeen a la derecha. ¡Alto, alto! El pitufo número 100 está haciéndolo todo al revés. Caracoles, encontramos al pitufo número 100 y tiene dos pies izquierdos. Es el único pitufo número 100 que tenemos. Debe haber una solución. Todo es culpa tuya, vanidoso. Siempre lo pitufas todo. No es verdad. Verdad es no. Vámonos, pitufo doble. Doble pitufo, vámonos. Adelante, adelante. ¡Ay! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ya! ¡Está bien! ¡Ya basta! ¡Largo, largo, largo! ¡Largo, largo, largo! ¡Basta ya! ¡Bien está! ¡Y quédate afuera! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Al fin podré descansar en silencio! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Entrame, deja! ¡Entrame, deja! ¡Lárgate! Nuestra única oportunidad de evitar cien años de mala suerte es enseñarle al pitufo número 100 que no debe bailar al revés. ¿Dónde está, vanidoso? ¡Ay! ¡No lo sé, papá pitufo! ¡Se fue de aquí! ¡¿Cómo, papá? ¡Mala suerte otra vez, papá pitufo! ¡Ni se pondrá peor! ¡Busquen en la aldea! ¡Busquen en el bosque! ¡El pitufo número 100 debe aparecer! ¡Mira, filósofo! ¡Los pajarillos y los animales ya se van! ¡Tienen miedo! ¡Es porque ya viene la mala suerte! ¡Deprisa, tontín! ¡Santa pitufa! ¿Qué sucedió? ¡Allí está, papá pitufo! ¡Lo encontramos! ¡Oh, no! ¡Miren mi espejo nuevo! ¡Es la peor de las malas suertes! ¡Chispas! ¡Lo siento, vanidoso! ¡No fue mi intención! ¡Ey! ¡Ya puedes hablar bien! ¡Está normal! ¡Habla bien! ¡Eso significa que también puede bailar rápido! ¡Volvamos a la aldea! ¡Ya no habrá mala suerte! ¿De verdad, papá pitufo? ¡Ya no, pitufina! ¡Pitufo ya no dirá! ¡¿Qué?! ¡Ay, no! ¡No puede ser otro doble! ¡Claro que sí! ¡Quiero decir, no doble otro! ¡Puede ser, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Papá pitufo no tiene sentido del humor! ¡Ay! ¡Está bien que comience la danza de los cien pitufos! ¡Todos juntos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Izquierda, derecha! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Izquierda, derecha, izquierda! ¡Nadie puede sacarle ventaja a la bruja o gata y salir bien! ¡Y eso incluye esos abominables pitufitos! ¡Se burlaron de mí! ¡Destruyeron mi amuleto mágico y me robaron una de mis nueve vidas! ¡Por suerte! ¡Ah, jajaja! ¡Todavía me quedan ocho para poderme vengar! ¿En qué iba? ¡Ah, sí! ¡Una pizca de aliento de murciélago! ¡Una pizca de saliva de santo! ¡Y voilà! ¡Está listo! ¡Por los pitufos y su perdición! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Lo hice! ¡Lo logré! ¡Soy pitufa! ¡Ah! ¡Qué perfecta transformación! ¡Ah! Solo que... ¡Ah! ¡No tengo colita! Sapos, tendré que hacer una. ¡Oh, cielos! No va a ser tan fácil. Este chícharo me puede servir. Solo tengo que agregarle un poco de color. ¡Listo! Y un poco de goma. ¡Presto! ¡Por fin estoy perfecta! ¡Perfecto! Y ahora lo único que tengo que hacer es encontrar a un solo pitufo. ¿Pero dónde? Por supuesto, en el campo de Sarsapitufi Flora. Ese sitio tan maloliente y desagradable que sin duda atrae a los abominables y dulces pitufos. ¡Ay, un pitufo hermoso es una alegría continua! ¡Qué horror! ¡Hola, compañero pitufo! ¡Hola! ¿Quieres una hoja de salsa pitufi, mora? ¡Ah, sí! ¡Seguro! ¡Guácala! ¡Ay, qué horripilante! ¡Qué sabroso pitufa es, ¿verdad? Dime, ¿no te pitufi encantó estar con papá pitufo en el pitufi nido de pitufi ayer? ¡Ah, sí! ¡Por supuesto que sí! ¿De qué diablos me estará hablando? ¿Será mejor que pitufi volvamos a la aldea? ¿A la aldea? ¡Vaya, justamente lo que quería! ¡A sus lugares, pitufitos, a sus lugares! ¡Mis pitufos! ¡Hora de celebrar el pitufo de los pitufos! ¡Es la hora de celebrar mi venganza! Oye, pitufito, ¿a dónde vas? Bueno, es que yo... ¡Vuelve a la fila! ¡La celebración ya va a comenzar! Bien, pitufos, empiecen... ¡La, la, 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 la... ¡Lo siento! ¡Un momento! Estabas roncando en lugar de pitufar. ¿Yo? ¿Yo hice esto? Será mejor que vayas a otro lado hasta que aprendas a no estorbar. ¿No estorbar? Pues ya verán cómo les va a ir. ¡No está mal! Una raíz envenenada debe alegrarnos a todos considerablemente. ¡Ya he hecho la comida! ¡Vengan a comer! ¡Odio tener hambre! ¡Que les aproveche, pitufos! ¡No hay roncha! ¡No vas a comer, ronquidos! ¡Ay, no, gracias! ¡No tengo mucha hambre! El patio está trabajando este veneno. ¿Están seguros que se sienten bien? ¡Claro que se sienten bien, ronquidos! ¡Francamente, pitufos ronquidos, tú eres el que nos preocupa! ¡Sí, estás muy nervioso! ¡Y no estás comiendo! ¡Abre bien la boca, tú! ¡No! ¡Por favor! ¡Estoy a dieta de poco veneno! Quiero decir que... Creo que lo que necesito es respirar aire putefacto. Tengo que averiguar en qué me equivoqué. ¡Ropa sucia! ¡Ay, qué mala suerte! ¡Pero me voy a vengar! ¡Me voy a vengar! ¡Eh, cómo podrías ser para que se convierta en puentes sobre aguas, pitufo turbulentas! ¡Pitufo ronquidos, te traje una pitusorpresita! ¿Para mí? ¡Oh, no debís de hacerlo! ¡Me las pagarás, pitufo bromista! ¡Te voy a... ¡Ah! ¡Espera! ¡Acaba de darte una brillante idea! Mis queridos pitufitos, les aseguro que es una gran ocasión. Gracias a su ardua pitufitarea, pudimos hacer esta obra de arte. Y nos permitirá pitufar fácilmente hasta el otro lado. Si no vuelvo a escuchar la palabra pitufo, me sentiré a gusto. Y ahora llegó el momento que todos hemos esperado. ¡Bravo! 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 ¡Aquí voy! ¡Adiós, mis pequeños pitufi idiotas! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Ay! ¡Alguna entra metida y desandrada a pitufita y debe haberle hecho sabotaje a mi sabotaje! ¡Ronquidos! Ven acá, ¿qué haces ahí? Tengo que idear otro plan. Tengo que acabar con esos pitupos. ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Sálvete! ¡Yo te salvaré, ronquidos! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Dálvete! ¡Cortachón! ¡Sujétate bien de esta cuerda! ¡Bien, pitugos! ¡Tiren! 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 ¿Están bien? ¡Con cuidado! ¡Qué bien que están bien! ¿Pero por qué diablos se habrá caído el puente? Pitufos, tengo una terrible noticia. El accidente de hoy en el puente no fue accidente. ¿No fue accidente? Hay un pitufitraidor entre nosotros. ¿Un pitufitraidor? ¿Quién iba a pitufarnos una cosa así? ¡Ay, sí! ¡Pero! 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 ¡Esto se está poniendo muy peligroso! ¡Será mejor que haga planes de venganza por otro lado! Caracoles, alguien ha perdido su cola. Por lo menos no fui yo. ¡Papá pitufo! ¿Esa está tu cola? ¿Cola? Por las barbas de un pitufo. El pitufo que anda por aquí es un pitufo falso. ¡Date la vuelta! ¿Por qué me pellizcaste? Debe a ver si tu cola es de verdad. Un pitufo falso no hubiera gritado. ¡Rápido, llama a los demás! ¡Ya sé! ¡Ya sé qué voy a hacer mientras todos duermen esta noche! ¡Les voy a quemar la aldea! ¡Ronquidos! ¡Ven rápido, papá pitufo! ¡Tiene algo importante que comunicarnos! ¡Pitufos! ¡Hay un impostor entre nosotros! ¡Un pitufo falso con cola falsa! ¡Sí la perdí! ¡Oye, ronquidos! ¡Date la vuelta! ¡Apártense! ¡Déjenme pasar! ¡No me toquen! ¡Ey, alto, alto! ¡Ahí está el pitufo falso! ¡Alto! ¡Súbelo, niño! ¡Alto! ¡Sí! 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 ¡Hey! ¡Pitufo falso! ¿Quién eres? Soy Ogata, la malvada pero despampanante brujita. Estoy haciendo una pócima mágica que me vuelva a la normalidad. Y así los pisotearé. ¡Los haré papilla a todos! Pronto, hay que derribar la puerta. Una pizca más de saliva de sapo y... ¡Está lista! Demasiado tarde. ¡Ahora los tengo, asquerosos entrometidos azulitos! ¡Un momento! ¡Todos son muy altos! ¡No! ¡Tú eres la que está pequeña! ¡No se me acerquen! ¡Rápido! ¡Agarren antes de que se escapen! ¡Esperen! ¡Yo puedo explicarlo todo! ¡Yo puedo! ¡No dije en serio! ¡Todos esos asquerosos insultitos que les dije! ¡Estaba bromeando! ¡Lo que quería era ser uno de ustedes! ¡Es que no le van a creer a su querida y abominable tía Ogata! ¡No! ¿Por qué no vamos a mi castigo y discutemos la situación bebiendo una rica taza pestosa de ciénaga con galletitas de patas de hormiga? ¡Chespe tofos! ¿Por qué no vamos? ¡No! ¡Sin embargo, mejor no! ¡Está bien, Ogata! ¡Este es el final de la línea! ¡Oh, no! ¡Por favor! ¡Jamás volverán a escuchar mis ronquiditos en su aldea! ¡Ay, te los prometo! ¡Y no vuelvas a cruzar esta línea, bruja pestosa! ¡Que tu tamaño pequeñito y no sea anforizado te recuerde siempre que no debes volver a tus malévolos pasos! ¡Ay, muchas gracias! ¡Gracias! ¡No han visto el fin de mí! ¡Todavía me quedan muchas vidas! ¡Y recuerden que me voy a vengar! ¡Me voy a vengar! ¡No, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Me voy a vengar! ¡Corre! ¡Ay, estoy corriendo! Estoy corriendo, miro... ¡Echo es, Gafray! ¡Echo es! ¡Ríndanse, pitufos! ¡Esta vez no escaparán! ¡No! ¡No creo que no lo queramos, marido! ¿Verdad? ¡No se asustan y corre! ¡Sigan! ¡Córranse! ¡Que tus espíritus azules! ¡Pronto los atraparé! ¡Muy pronto! Papá Pitufo, Papá Pitufo, pensamos que Cárgamel los atraparía esta vez. Espero que no me salgan arrugas por la preocupación. Cárgamel ha sido muy persistente últimamente. Es la tercera vez que se acerca en dos días. He estado pensando, Papá Pitufo, la vida sería más sencilla si Cárgamel no fuera tan malvado. ¡Tonkin, tú lo has dicho! ¡Eso es exactamente lo que debo hacer! Ay, Papá Pitufo, soy más listo de lo que pensé. Dos gotas de leche de dragón, una telaraña frita... Esta es la próxima más difícil que he preparado. Debe ser poderosa, pero tranquila para que Cárgamel se convierta en una buena persona. El pobre de Papá Pitufo ha estado trabajando en el laboratorio toda la noche. ¡Chispitufo, es difícil ser líder! ¡Ay, por fin he terminado mi pócima más poderosa! ¡Cambiará la personalidad de Cárgamel! ¡Ay, Papá Pitufo! ¡Odio a Cárgamel! ¡Ay, Papá Pitufo, es maravilloso! Y todo fue idea mía, ¿verdad, Papá Pitufo? ¡Cuidado! ¡Ay, Tontinos, empapaste a los dos! ¡Odio estar empapada! ¡Chispitufo, después de tanto trabajo en lugar de un enmendador de personalidad, hice un intercambiador de personalidad! ¡Odio los intercambios de personalidad! ¡Pues no sé, Pitufina! ¡A mí me encanta! ¡Ajrael! ¡Oh, Azrael! ¡Te traje una sorpresa! ¡Quiero enseñarte a mi apontabobos para pescar a los Pitufos! ¡Ven, Mordiscón! ¡Ven, Mordiscón! ¡Supone que debes cazar a los Pitufos, no a tus patos! Espero que este antídoto dé resultado porque, francamente, ya no conozco otra pócima. ¡Ay, qué gusto ser yo misma otra vez! No quisiera ofenderte, bruñón, pero... ¡Odio las ofensas! ¡Gracias al cielo! Mis pequeños Pitufitos, he trabajado mucho. Necesito un descanso. Por lo tanto, me pondré en un trance de tres días. Si hay una emergencia, quiero que lean estas palabras en voz alta y despertaré. De otra manera, no quiero que me molesten. ¡Buenas noches, Pitufitos! ¡Buenas noches, papá Pitufo! Ah, creo que es buena la idea de papá Pitufo. Sí, todos hemos trabajado mucho últimamente. Un momento, Pitufos. No crean que pueden agarranear solo porque papá Pitufo está en trance. El trabajo es primero, eso digo siempre. Así que, por lo tanto, les voy a asignar tareas a cada Pitufo como asistente de papá Pitufo que soy cada... ¡Pero estos Pitufos me las van a pagar! Voy a vigilar lo que cada Pitufo hace y lo que no hace. Así se lo podrá decir a papá Pitufo cuando despierte. Y para que nadie pueda leer mi informe, lo voy a escribir en clave. ¡Eh, filósofo! ¿Qué estás escribiendo? Muy pronto lo vas a averiguar por tachón. Sí, ¿qué está escribiendo? No lo sé, bandidoso, pero no me gusta. No me ha cortado nada de leña. Ah, era de suponerse. Bueno, yo sí encenderé mi fuego esta noche mientras ellos se congelan. Qué escritura tan extraña. Déjame verla. ¡Ah, es letra de filósofo! Pero está en clave secreta, bandidoso. ¿Qué te hará entre manos? No sé lo que se propone, pero me ha estado esperando. Y a mí también. Quizás nosotros deberíamos espiarlo a él para ver lo que se propone. Sí, sí, sí. Ay, este es demasiado grande. Iré a buscar uno más pequeño. Este también es muy grande. Estoy seguro de que debe haber troncos más pequeños por aquí. Filazos va a estar poniendo muy extraño últimamente, rastreador. Nos espía y se mete en los asuntos de todos, menos en los de él. Es un entrometido. ¡Mira! Ahí está él. Parece que está haciendo un rastro fuera de la aldea. O hacia ella. Tengo que encontrar algo que le dé a mordir con el olfato de los pitufos. Si vuelven a causar más problemas mientras estoy fuera, los convertiré a los dos en sapos. Y ahora voy a lavar mi ropa. Sé que papá pitufo está tan orgulloso porque soy el único pitufo que ha hecho una tarea útil. Ay, ay, eres filósofo. Otra vez. Haga lo que haga, pues, para que no es nada bueno. ¿Qué tontes? Sí, a tu tachón. Vamos a preguntárselo. Oye, filósofo. ¿Qué llevas en esa bolsa, eh? Seguramente nada que les pueda interesar, tontín. Vengan, vamos a seguirlo. Sí pudiera encontrar algo que huela a pitufo. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? Ay, 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 yo olvidé el cepillo para callarme. Miren, ahí está su bolsa. Sí, pero ¿dónde está el filósofo? ¿Qué importa? Veamos la bolsa. ¡Ay, ay, ay! Algo pitufado, algo pitufado. ¡Ajá! ¿Qué veo aquí? Ropa de pitufo. ¡Esto es perfecto! ¡Absolutamente perfecto! Es lo que necesito para llegar a la aldea de los pitufos. Gracias, gente, aquello pitufo, por dejármelo aquí. Gracias. ¿Vieron esos chispitufos? No puedo creerlo. El filósofo se lo dejó ahí a Gájame. ¿Y eso lo ayudará a encontrar a la pitufia aldea? Con que eso es lo que hacía filósofo. Es socio de Gájame. ¡Gájame! ¡Tenemos que despertar a papá pitufo rápido! ¡Ay, no! ¡El hechizo desapareció! El filósofo debe haberlo escondido. ¡Papá pitufo! ¡Papá pitufo, despierta, por favor! ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que arreglar este asunto sin la ayuda de papá pitufo. Pero no sé nada sobre la llegada de Gájame a la aldea. ¡Soy inocente! Sí, seguro, filósofo, es lo que dicen todos. ¿No te dejaremos salir de aquí hasta que despiertes? ¡Papá pitufo! Tengo que escapar para probar mi inocencia. ¿Pero cómo? Si pudiera llegar esa ventana, déjame ver algo en que subirme por aquí. ¡Ajá! ¡La gran puerta de Gimio! ¡Con eso saldré! Ahora lo único que necesito es una cuerda que no sostenga. Tiene que haber una cuerda por aquí. Tiene que haber... ¡Ah! ¡Ya está! ¡Un momento! ¡La puerta está abierta! ¡Ay! ¡Oh! Una mente brillante no puede ser apresada nunca. ¡Ya buscamos por todas partes, portachón! ¡Sigan buscando! ¡Lo tenemos que encontrar! En tu rechizo primero puedo despertar a papá pitufo y probarles que no soy ayudante de Gargamel. ¡Mordiscón! ¡Huele bien estas putrefactas garras y oafatea a sus miserables pitufitos para mí! ¡Ay! ¡Miserable perro acorombrado! ¡Te voy a esconderte en derruga! Ese hechizo puede estar en cualquier lado. ¡A un lado, pitufo! ¡Tengo que freír a los pitufos! ¡Gárgamel! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Papá! 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 ¡Ay! ¡Estuvo muy cerca! ¡Ah! ¡El hechizo de papá pitufo! ¡Sí, pitufos! ¡Caracoles! ¡Filosofo ya no está! ¿Ya no está? ¡A cuento que se va a ayudar a Gargamel para que nos encuentre! ¡Vamos, titufina! ¡Tenemos que sacar a papá pitufo y irnos de aquí! ¡Más vale que funcione esto o estaremos perdidos! ¡Leo el hechizo y no por percance! ¡Papá pitufo, despierta de él! ¡No te lo permitiré! ¡Seguramente es un hechizo de Gargamel, ¿verdad? ¡Se equivocan, sí! ¡No! ¡Corran! ¡Espérate! ¡Leo el hechizo y no por percance! ¡Papá pitufo, despierta del trance! ¡Así lo sopó por pechón! ¡Ay, papá pitufo, estás despierto! Te lo dije, pero no, y no, y no, no querías escuchar. ¡Ajá, ay! ¡Ajá, ay, ay! ¡Esta es su hija, señora! ¡Jabrera! ¡Ajá, ay, ay! ¡Jabrera, jabrera, 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 jabrera! ¡Vuelve acá! ¡Es a los pitufos a los que quiero, no a Azrael! Ay, ¿qué vamos a hacer, papá Pitufo? No lo sé, Pitufina. Pero quizá esa próxima inservidad nos sirva después de todo. Necesito tu ayuda. Ay, eso ha sido bueno para creer. ¡Yujo, yujo! ¡Ana, él no podía taparme! ¡No me vete, mostrador! ¡Ay, tú! ¡Ajú, pa! ¡Yujo, yujo! ¡Ana, él no podía taparme! ¡Yujo, yujo, yujo! ¡Ana, él no podía taparme! ¿Pero qué es lo que ha pasado? ¿Por qué me veo como un gato? Este amordisco no soy lo que imaginas. ¡Sí, sí, sí! ¡Déjame, déjame! ¡Por tu amo! La forma pronto se desaparecerá. Y el pobre de Mordiscón aprenderá que las cosas no son siempre lo que parecen. Sí, esto lo averiguamos nosotros hoy. Perdona que hayamos pensado mal de ti, filósofo. Sí, te perdona que hayamos pensado mal de ti, filósofo. Claro que deben pedirme perdón. Lo que hicieron fue imperdonable. Y además, lo voy a agregar a esta enorme lista de cosas inútiles que voy a registrar. Porque ustedes... Bueno, al menos las cosas volvieron a la normalidad. Lo encontré, Azrael. Por fin lo encontré. El pergamino de Rathcord está escondido en este mismo bosque. ¿Y sabes lo que contiene el pergamino, Azrael? El hechizo más hechicero de la hechicería, con la palabra más poderosa de todas. La última palabra que escucharán los pitufos. Hola, pajarillo. Hola. Estas son las raíces. Si yo fuera árbol, metería mis raíces debajo de la tierra para que ningún pitufo se tropezara. Ay, Tontín, deprisa. Llenaremos tarde. ¡Tontín! Chispitufo. Ay, qué lugar tan raro. Será mejor que se lo diga a papá pitufo. ¿Qué significa esta extraña escritura, papá pitufo? No lo sé, Tontín. Está escrito en jeroglíficos muy antiguos. Tendré que buscar en mi libro de lenguas para averiguarlo. Yo te ayudaré, papá pitufoso. Soy experto en pergaminos viejos, lenguas antiguas, lenguas muertas y todo lo que tenga que... No, no, filósofo. Yo me encargaré de esto. Gracias. Ay, no lo entiendo, Azrael. No lo entiendo. De acuerdo con el mapa, el aposento del hechicero debe estar por aquí. Tenemos que medir los pasos una vez más. Uno, dos, tres... El pergamino comienza así, en este antiguo lenguaje, con la palabra caplo. En este antiguo lenguaje, con la palabra caplo... ¡Caplo! ¡Ah, asombroso! ¿Qué le pasó a la mosca? ¿Vieron eso? ¿Fue magia? ¿Qué le sucedió a la mosca? Silencio, silencio, pitufitos. Bien, como dice el pergamino, poderoso es aquel que dice la palabra mágica. Lloren por aquellos a quienes esté dirigida. Ya que desaparecerán y quedarán ausentes de este mundo. Y cuidado de aquel que diga la palabra mágica con cólera descontrolada. Odio la cólera. ¿Cuál es la palabra mágica? Yo ya sé, es que... No, filósofo, no. Escuchen bien, pitufitos. Ningún pitufo debe decir esa palabra jamás. Es demasiado peligrosa. ¿Me entienden? ¡Sí, papá, pitufo! La, 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 la... La, 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 la... Mar, esta plena tan dura. ¡Ay! ¡Caplo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y ahí, niño, capa, capa, capa! Oye, portachón, ¿sabes lo que le pasó a Pitufo Granjero? Dijo la palabra mágica y entonces... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 adiós, a raíz! ¡Caplo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Caplo! ¡Ay! Ya verás, cuando papá Pitufo averigüe lo que dijiste, vas a estar en graves problemas, tontín. Ay, sí, ya lo sabía. Claro que sí. ¡Caplo! ¡Ay! ¡Ay, Caplo! ¡Ay, Caplo! ¡Perezoso! Hiciste que mi trompeta desapareciera. ¿Cómo voy a tocar mi música? ¿A eso le llamas música? ¿Qué? ¡Caplo! ¡Ay, mi cama! ¡Mi cama! ¡Desapareciste en mi cama! Ahora verás, ahora verás. ¡Pardonía! ¡Perezoso! Es muy fácil decir esa palabra cuando uno está enfadado. ¡Los escribimos, papá Pitufo! No lo sienten tanto como yo. Ahora, dense la mano. Te aseguro que no comprendo por qué todos los Pitufos piensan que es tan difícil no decir la palabra mágica, Fortachón. Yo jamás digo algo sin pensarlo. Pero eso es porque tengo mente de acero. Papá Pitufo siempre ha dicho que yo soy... ¡Achú! 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 ¡Caplo! ¡La harina desapareció! ¡Filosofo! Lo siento, papá Pitufo. Pero todo lo que hice fue estornudar la palabra. Hay que ponerle fin a esto. Tendré que buscar en mis libros nuevamente. Hola, papá Pitufo. Hola, Pitufina. Te ves muy bonita hoy. Gracias. Pasé toda la mañana arreglándome el cabello. Te veré después. ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¡Ay, vaya de mi cabello! ¡Ay! ¡Gazlo! ¡Ay, cielos! El sol está demasiado caliente. Solo eso que dejara de llover. Ahora tendremos que regar todo el campo a mano. ¡Ay, lo siento, granjero! No pensé que... ¿Qué ha pasado aquí? O sea, la palabra mágica, papá Pitufo, no fue a propósito. No fuiste la única Pitufina. Como lamento haber traducido ese pergamino. De hoy en adelante tenemos que ayudarnos unos a otros a no decir la palabra mágica hasta que yo pueda desaparecerla. ¿Ha entendido? ¡Sí, papá Pitufo, entendidos! ¡Ay, sí! Tal vez esa sea la solución. Vamos a ver. Eh... ¡Pero! Ahora al revés. ¡All back! No, tiene que haber una solución. ¡No lo entiendes, genio! ¡Silencio con la palabra! ¿Cómo resiste? ¡Dije que silencio con la palabra! ¡Cuidado con lo que dices! Gracias. Yo necesitaba. Temo que la cena de hoy no será muy sabrosa. De algún modo las pitufresas se secaron. Y no sé por qué no hay suficiente harina y no habrá suficiente comida para todos. Cualquier Pitufo puede tener un accidente. Perdona y olvida. Eso es lo que yo digo. Papá Pitufo siempre dice que hay que perdonar y olvidar. ¿Una miserable pitufresa para mi cena? ¿Una sola pitufresa para mi cena? Me voy a morir de inamición. No seré más que huesos y pellejo. ¿Saben lo único que puedo decir? Voy a decir... ¡Ah, filósofo! No pensarás que iba a decir esa palabra, ¿verdad, Pitufina? No, 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 no. Iba a decir Calui. Todos los pitufos están muy tristes, papá Pitufo. Nadie se atreve a decir esa palabra. Lo sé, Pitufina, la palabra mágica es una maldición. Y mientras más pronto puede encontrar la solución, más pronto podrán reír de nuevo mis pitufitos. Quizá yo pueda ayudar. Es una sorpresita. ¡Ay, es para mí! No, creo que no. Es para ti, Gruñón, es una sorpresita. Odio las sorpresas. ¡Gruñón, no! ¡Tepro! ¡Tepro! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Pobre bromista! Me odio a mí mismo. ¡Pobre bromista! ¡Ay, no quisiera nunca haber encontrado ese tonto pergamino. Acabas de darme una magnífica idea, tontín. Volverás a poner ese pergamino donde lo encontraste. Tenemos que regresar a bromista. Fortachón y cochinón, vengan conmigo. Mientras estamos ausentes, quédense dentro de la casa y no abran la boca. ¡Sí, papá Pitufo! ¡Ay, es por ahí! ¡Ay, no! ¡Es por allá! ¿Volveremos a ver a bromista algún día? ¿A la mosca? No lo sé, espero que este plan dé resultado. El aposento del hechicero tiene que estar por aquí en alguna parte, Azrael. Seguramente estamos encima de él. ¡Lo siento en los huesos! ¡No! ¡Ay, ahora sí que lo sentí en los huesos! Este... Este es... ¡Este es el aposento del hechicero! ¡Y ahora tengo que encontrar el pergamino! Y ahora caminaremos hacia allá unos pasos y luego... ¡Tontín, atrás de ti! ¿Qué? ¡Ay, lo ven! Sabía dónde estaba todo el tiempo, solo que no sabía que lo sabían. Vamos, Tontín, ve a ponerlo exactamente donde lo encontraste. No te preocupes, papá Pitufo. ¿En dónde rayos está el pergamino, Azrael? ¡Tiene que estar aquí! ¡Tiene que estar aquí! ¡No te quedes mirándome así, pajarajo disecado! ¡¿En dónde está?! Aquí está, papá Pitufo. Voy a... ¡Rápido, Azrael! ¡Escóndete! ¡Listo! Está en su lugar, justo donde lo encontré. ¡Ahora es mío, Azrael! ¡Todo mío! ¡Ahora es mío, papá Pitufo! Colocé el pergamino exactamente donde lo encontré. Bien hecho, Tontín. Quizá el romista nos esté esperando cuando volvamos a la aldea, papá Pitufo. La mosca también, ¿verdad, papá Pitufo? Eso espero, cochinón, eso espero. ¿Qué lenguaje es este? ¡Diablos! Tendré que buscarlo en mi manual del hechicero. ¡Vamos a Israel! ¡Aquí! ¡Cielos! La palabra sigue teniendo el mismo poder. ¡Ay, lo siento, papá Pitufo! ¡Ya sé! Tenemos que regresar y usar la palabra mágica contra el pergamino. Ya no está. Alguien se llevó el pergamino, papá Pitufo. ¿Se lo llevaron? ¿Quién? ¡Gárgamel! ¡Gárgamel tiene el pergamino! ¡Rápido, Pitufitos! Hay que hacer que desaparezca el pergamino antes de que Gárgamel averigüe la palabra mágica. ¡Ajá! ¡Aquí está, Israel! ¡La clave del lenguaje del pergamino! ¡K-A-P-L-O! ¡K-A-P-L-O! ¿Sabes cuál es la palabra, Israel? ¡K-A-P-L-O! ¡K-A-P-L-O! ¡Pitufos! ¡K-A-P-L-O! ¡K-A-P-L-O! ¿No? ¡Oscar, regresaste! ¿No me estuve? ¡Malditos Pitufitos azules! ¡K-A-P-L-O! 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 ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡No me volviste a traicionar, ¡eh, caja sinvergüenza! ¡Te metré aquí donde no puedas causarme más penas! ¡Listo! ¡Ya no quiero más traiciones de ti! ¡Ay! ¡Ah! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de mi vida! ¡Fuera! ¡Fuera de mi vida! ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Espere! ¡Se lo voy a explicar! ¡No! ¡Ay! Debí suponer que deshacerme de esta caja de trucos traicioneros no sería fácil. ¡Ah! La única forma de deshacerme de ti es dándote a un tonto incauto. Pero ¿quién sería tan estúpido como...? ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¡Yo! ¡Oh! Usted debe ser el hombre sabio que he estado buscando. ¿Y usted quién es? Yo soy el humilde hechicero Gargamel y he venido buscando consejo. ¡Oh, gran oráculo! ¡Oh, sabio! ¡Oh, pensador de grandes pensamientos! Desembuche. ¿Qué es lo que quiere? Pues, eh... Existen unas abominables criaturitas llamadas pitufos. Durante años me han hecho la vida de cuadritos. He tratado y he tratado de echar a esos miserables y abominables pitufos del bosque. Pero nada da resultado. He usado todos los trucos que conozco. Todos los trucos. Bueno. Dice que necesita trucos. Sí, claro que sí. ¿Trucos traicioneros? Sí, sí, sí. ¡Trucos traicioneros! ¡Eso es! ¡Trucos traicioneros! Lo siento. Solo puedo dar consejos. Solo eso. Pero por usted, Daría, es la excepción. ¡Lara! ¡Lara! Tengo aquí la legendaria, única y original caja de trucos traicioneros garantizada para los trabajos más altos. ¡Ah, es mía! Un objeto de tanto valor exige un gran precio. Pepe, pepe, pero yo solo tengo esta monedita. ¡Acepto! Y ahora largo de aquí, que estoy muy ocupado. Una caja de trucos traicioneros y solo por una moneda es demasiado bueno para ser verdad, Azrael. ¡Azrael! ¡Esos apestosos pitufos locos están condenados a morir! ¡Estoy tan feliz que me podría carcajear! ¡Algo se está quemando! ¡Ay! ¡Ay, mi hermosa caja! ¡Ya te tengo! ¡Ay, mi hermosa caja! ¡Ay, mi hermosa caja! ¡Ay, Azrael, tengo que recuperar mi caja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, naturaleza indomable! ¿Por qué me castigas de esta forma? No, no fue la naturaleza quien te castigó, filósofo. Mira. ¡Es tan bonita! ¿Qué habla adentro? ¡Vamos a abrirla a la mejor de pasteles! ¡O pesas! ¡O espejos! ¡O sorpresitas! ¡Está cerrada! Apuesto a que Papá Pitufo puede abrirla. ¡Sí, claro! ¿Por qué nos ayudamos a que Papá Pitufo? ¡Sí, tal vez sea una sorpresita! ¡Odio las sorpresas! ¿Puedes abrirla, Papá Pitufo? ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Podrás? ¡Sí, abran! ¡Paciencia, paciencia, Pitufitos! Recuerden, este puede ser otro de los trucos de Gargamel. ¡Hola! Nada. ¡No, pequeños Pitufitos! ¡No la abran! ¡Es demasiado peligroso! Prepararé una solución de transparencia. Para que podamos ver a través de la caja sin abrirla, ¿verdad, Papá Pitufo? Es cierto, pero necesito ingredientes muy especiales que solo encontraré en lo profundo del bosque. Volveré mañana. Mientras tanto, ningún Pitufo debe abrir esa caja. Podría ser muy peligroso, ya se los dije, ¿eh? ¡Sí, Papá Pitufo! ¡Adiós, Papá Pitufo! ¡Nos portaremos bien, Papá Pitufo! Caracoles, yo quisiera saber qué contiene. Quizás un vestido. ¡Oh, podría ser una sorpresita, ¿no? Recuerden lo que dijo Papá Pitufo. La curiosidad mató al Pitufigato. Y más vale a salvo que lamentar. Y un gramo de perseverancia vale un kilo de curación. Y lo más importante de todo, Pitufos, al que ponga un dedo en esa caja, lo delato. ¡Ah, sí, lo que no! Lo único en lo que puedo pensar es en lo que contiene la caja. Tal vez pueda dormir si cuento pastelitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Qué rico! ¿Veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco? ¿Doscientos nueve, doscientos diez? ¡Oh, qué hermosa cajita! ¿Doscientos trece? Quinientos sesenta y cinco, quinientos sesenta y seis, quinientos sesenta y siete. Lo que sabría si pudiera leer todos esos libros. Tengo que saber lo que hay en esa caja. Después de todo, soy el ayudante de Papá Pitufo. ¡Ay! Como ayudante de Papá Pitufo, exijo saber qué hacen aquí, Pitufos. Pues lo mismo que estás haciendo tú, filósofo. ¿Yo? Bueno, Pitufinal, pero yo como ayudante de Papá Pitufo que soy, sí puedo abrir esa caja. Eso sí que no, filósofo. Yo soy el más fuerte y tengo que abrirla yo. ¡Portachón! Si fueras caballero, sabrías que yo debo ser la primera. Si tuvieran tanta hambre como yo, sabrían que yo debo ser el primero. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Qué alto! ¿Por qué movimos la caja todos juntos, eh? ¡Sí! ¡Sí! ¿Crees que no te voy a abrir? ¡Vamos, Pitufo! ¡Necesito más peso! ¡Fuerza! 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 ¡Miren, Pitufo! ¡Ya se abrió! ¡Ya se abrió! ¡Ay, yo qué miedo! ¡Vamos a ver! Está vacía. ¡Odio lo vacío! ¡Vacía! ¡Oh, no me pareció! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Yo ya lo sabía! Y esperen a que Papá Pitufo se entere de que desobedecieron sus órdenes. ¡Espero que esto les sirva de lección a todos! Si solo me hubieran escuchado, no estarían en este lío. Pero, ¡ah, no! ¿Verdad? Tenían que ceder a sus impulsos infantiles. ¡Ja, ja, ja! De todos modos, no quería un lindo vestido nuevo. ¡Uuuu! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Esa es la voz de Pitufina! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa? ¿Esto no es una broma así? ¡Por favor, por favor! ¡Ya se las gomas soy yo! ¡Ya basta! ¡Está basta! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡¿Qué? ¡De visión por él! ¡Ay, ay, ay! ¡Espera, Pitufina! ¡Espera, no fui yo! ¡Puedo explicártelo, de veras! ¡Creo que...! ¡Oye, espera, Pitufina! ¡Espera! ¡Ay! ¡Ah! Con que te creas muy listo, ¿verdad? ¡Yo no lo hice por tachón! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya voy! ¿Quién me hizo esto? ¡Muy gracioso, vanidoso! ¡Vamos a ver quién ríe más! ¡No hice nada! ¡Toma esto! ¡Y esto! ¡Eso! ¿Qué? ¿Esto significa guerra? ¿Por qué hay tanto río ahí? Yo también sé defenderme. ¡Toma! La caja debe estar por aquí cerca, Israel. ¿Qué? ¡Oigo Pitufos! ¡Veo Pitufos! ¡Gárgame! ¡Síguelo, Azrael! ¡Síguelo! ¡Auxilio! ¡Gárgame! ¡Gárgame! ¡Qué eureka! ¡La encontré! ¡Tan fácil como piscarnos! ¡Me siento culpable! ¡Casi! ¡Mirá, Azrael! ¡Surtido de sabores! ¡Sí! ¿Qué? ¡Mi caja preciosa! ¿Pero dónde están los trucos traicioneros, eh? ¡Ah! ¡Ya te tengo! ¡Ya los tengo a todos! ¡Sí! ¡Algo terrible ha pasado! ¡Hola! ¡Se han ido todos! ¡Y la caja también! ¡Gárgame! ¡Con que él es el causante de todo esto! ¡Espero no llegar tarde! ¡Esta noche, Azrael, cenaremos con elegancia! ¡Estofado a la pucufo! No juegues con tu comida Gracias al cielo que llegué aquí Ahora el bocado delicioso hervirá a toda prisa Con todos estos ingredientes quizá pueda convertir el estofado de Gargamel en una solución transparente Prepárense a correr cuando les dé la señal, titupitos Caracoles, nos estamos haciendo invisibles Listo, perfecto, y ahora el platillo principal ¡Se han ido! ¿A dónde? Pero esto es imposible si acaban de estar aquí ¡Aoyen! 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 ¡Mi nariz! ¡Se han llevado mi nariz! ¡Mi hermosa nariz ya no está! No puedo verlos, pero sé que están por aquí ¡Y no van a escapar! ¡No! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Espere, espere! ¡Puedo explicárselo! ¡No fue mi intención encerrarlo dentro de esa caja! ¡Fue un accidente! ¡Sí me creé! ¿Verdad? ¡Verdad que sí! ¡Sí! ¡Sí! Espero que todos hayan aprendido una lección ¡Sí! ¡Aprendimos, papá Pitufo! Me alegro Y creo que por esta vez también Gargamel aprendió una lección ¡Lo siento! ¡De veras lo siento! ¡Ya no traes una de con trucos! ¡Lo prometo! ¡Por favor, por favor! ¡No lo haré jamás! ¡Auxilio! ¡No, no! ¡Por favor, por favor! ¡Ya basta! Un poema al tiempo El tiempo es algo estupendo Primavera, verano, otoño, invierno Todas las plantas y la flora van creciendo a cada... ¡Ay! ¡Poeta, ven a jugar con nosotros! Sí, sí, arroja el balón Algunos tenemos cosas más importantes que hacer Ya lo tengo, ya lo tengo ¡No, Tontín, déjalo! ¡Obviamente me lo arrojaron a mí! ¡Ay, ay, ay! Mira nada más lo que hiciste, Tontín Eh, caracoles, lo siento muy tosinosos Parece que es el fin de nuestro juego de fútbol No hay problema, yo lo recuperaré Genio, ¿crees que debamos ir hasta abajo? Se ve muy peligroso Miren, hay una vereda que nos llevará hasta abajo Podemos llegar con facilidad Bien dicho, genio, como papá pitufo siempre dice Si no aventuras, no emprendes Y también dice, atrévete a exponerte Siempre tendrás éxito Y también... ¡Ay! ¡Ay, espérenme! Tal vez entró por aquí Sí, vamos a ver con cuidado ¡Ay, qué oscuro y tenebroso está aquí! No tienes nada que temer, es absolutamente seguro ¡Espero! ¡Miren, ahí está! ¡Qué carajo! ¡Qué es lo que es! Yo siempre supe que mi agudo sentido Nos guiaría directamente hasta el balón ¡Miren! ¿Qué habrá ahí dentro? No lo sé, pero vamos a averiguar ¡Espérenme! ¡Oh! ¡Qué extraño lugar! Sí, parece que nadie ha entrado aquí en miles de años ¡Ay! ¡Qué maravilloso! ¡Achú! ¡Ay! Este lugar necesita una buena limpieza Nunca vi tanto polvo Y un pitufo sensible como yo jamás debe exponerse al polvo ¡Espérenme! ¡Espérenme! ¡Espérenme, papá! ¿Qué caracoles? ¿Qué es eso? Parece ser un dolor de tiempo, tontín ¿Y para qué sirve? Pues para decirnos la hora ¿En qué cosas no pensarán? Quisiera saber si esta manivela aún funciona Vaya, ¿por qué haría eso? Obviamente existe una explicación muy sencilla para un fenómeno inexplicable como este Verán, les explicaré según los, bueno, los, los Aquí hay una escritura Quizá esto lo explique todo Eso es exactamente lo que yo iba a sugerir ¡Achú! ¡Ay, ay, ay! Dice que nadie cambie las arenas del tiempo ¿Y eso qué significa? Sí, ¿en qué significa eso? Mejor le preguntamos a papá pitufo Excelente sugerencia, creo que debemos preguntarle a papá pitufo ¡Vámonos! ¡Tontín, ya nos vamos! Ya voy, ya voy, filósofo Ya voy ¿Quieres darte prisa, tontín? Ya voy, ya te dije que ya voy, filósofo Ya voy Ay, caracoles Nunca había visto un pájaro que volara al revés ¡Tontín, las aves no vuelan al revés! Es imposible aerodinámicamente que un ave vuele al revés ¿Quieres darte prisa? No tenemos tiempo para tantas tonterías Y papá pitufo va a quedar impresionado al saber que hice un descubrimiento tan asombroso Pero claro, lo hice porque soy el ayudante personal de papá pitufo Así que esto no debe sorprenderle Aunque sin embargo se sorprenderá Y también se sentirá muy complacido Porque después de todo, no todos los días Filósofo, filósofo ¿Viste eso? ¿Viste cómo corrieron al revés esos animales? ¡Ay, tontín! Ya te dije que... ¡No! ¡Tienes razón! ¡Mira! ¡Papá pitufo! ¡Papá pitufo! ¡Papá pitufo! ¡Papá pitufo! ¡Papá pitufo! ¡Papá pitufo! ¡Ay! ¿Y ahora qué hacemos? Todo está caminando al revés Tal vez el reloj que movimos tiene algo que ver en esto ¡Por supuesto! ¡Las arenas del tiempo! ¡Que nadie cambie las arenas del tiempo! ¿Por qué no fui yo quien lo pensó? ¡Las arenas del tiempo! ¿Las arenas del tiempo? No lo comprenden, el tiempo está caminando al revés Entonces tenemos que regresar a voltear el reloj del tiempo otra vez ¡Es verdad! ¿Qué estamos esperando? ¡Vamos! ¡Ay, espérenme! Espero que esto dé resultado ¡Ay, gracias a Dios! Ahora todo volverá a la normalidad otra vez Sí, y podemos acabar nuestro juego ¡Ay, miren, miren eso! ¡Ay, de dónde salió! Es un parecido a nuestro marco ¡Silencio! Escuchen, yo oigo unas voces ¡Ay, esto está muy oscuro y tenebroso! No tienes nada que temer, es absolutamente seguro ¡Espero! ¡Miren, ahí está! ¡Es la voz de Pitufina y de filósofo! ¡Alguien está tratando de actuar como nosotros! ¡Veamos quién es! Sí, sí Ningún Pitufo falso va a imitarnos y a salirse con la suya ¡Ya verán! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo fue? ¿Vieron lo que yo vi? Esos Pitufos se parecían a nosotros ¡Esos Pitufos éramos nosotros! Pero, ¿cómo podemos estar allá afuera si estamos aquí adentro, eh? ¡Tal vez somos víctimas de histeria en masa! ¡Oper vez nosotros ya no somos nosotros! ¡Esperen! Creo que ya comprendí El tiempo se retrasó cuando volteamos el reloj del tiempo, ¿verdad? ¡Cierto! Y cuando nosotros lo pusimos a tiempo, comenzó a ir hacia adelante Eso significa que las cosas que pasaron antes tienen que volver a pasar Esos Pitufos venían a buscar su balón Así como nosotros lo hicimos antes de encontrar el reloj del tiempo Pero no encontraron su balón porque yo lo tengo aquí ¡Ay, cielos! Esto es muy complicado ¿A dónde creen que hayan? Quiero decir, ¿a dónde fuimos? ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! Con dos gotas más estará listo ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡Ay, papá Pitufo! ¿Qué pasa? Y estábamos jugando junto al cañón pedregoso Y encontramos una cueva Y había otros Pitufos en ella que se parecían a nosotros Pitufos iguales a ustedes ¿De qué están hablando? ¡Es verdad, papá Pitufo! ¡Qué extraño! Tenemos que ir a averiguarlo Vengan, Pitufitos, enséñenme dónde está la cueva ¡Ay, estoy tan confundida! ¿Qué debemos hacer? ¡Vamos a darle unas acudidas para que camine más rápido! No, 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 no Escúchenme, escúchenme Tengo un plan particularmente brillantísimo ¡Ay, no, filósofo, espera! ¡Ah, sí! ¡Oh, cuidado! ¡Ay, no! ¡Carajo! ¡Miren lo que hicimos! Tal vez será mejor que vayamos a ver Sí, es lo mejor, creo Sí, es lo mejor Está sumamente silencioso aquí Sí, demasiado silencioso ¡Ay, tengo un terrible presentimiento! Oye, filósofo, mira eso ¡Ay! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Ojalá estuviera aquí Papá Pitufo para ayudarnos! Ahí está, Pitufina Pero no sé por qué, creo que esta vez no nos podrá ayudar ¡Pobre Papá Pitufo! ¡Pobres de nosotros! ¡Vayamos a la aldea! ¡Seguramente allí encontraremos algo! ¡Oh, no! ¡Miren la armonía! ¡Pobre fortachón! Y goloso, no puedo comerse sus pastelillos ¡No puedo creerlo! ¡No podemos hacer nada! ¡No! ¡No! ¿Quién podrá ayudarnos? ¡Nadie! ¿Y ahora qué podemos hacer? No podemos hacer nada mientras el reloj del tiempo esté roto ¡Ya sé! ¿Por qué no hacemos un reloj nuevo del tiempo? ¡Esa es una buena idea, genio! Necesitamos una escoba, un recogedor, un sartén pesado Y todo el vidrio que puedan encontrar Cuenta con nosotros, genio ¡Bien! Creo que está listo Ay, paracoles Miren eso ¡Ay, genio! Sabíamos que podías hacerlo Me alegra que hayas escuchado lo que te dije Poniendo el eje en el parámetro Es toda la arena, genio No quedó un solo grano Bien, espero que dé resultado Espero que así sea O estaremos en graves problemas Bien, aquí vamos Bueno, pues veamos el día resultado Vamos a averiguarlo Ay, las arenas del tiempo El tiempo y la marea no esperan a ningún pitumbo ¡Ay, espérenme! ¡Ay, no! ¿Qué hemos hecho? ¡Vámonos de aquí! ¡Ay, eso es terrible! Parece un ruido de mi hermano ¿Qué están haciendo aquí? Bueno, nosotros estábamos... ¿Se dan cuenta de lo que han hecho? ¡Han estropeado las arenas del tiempo! ¿Qué está pasando, papá? Todo se ha vuelto completamente loco afuera Son esos pequeños bandidos azulitos Los pesqué jugando con mi reloj de tiempo Han revuelto las arenas del tiempo Entonces tenemos que ponerlas en su lugar, ¿verdad? ¡Ayúdame y dame la mano! Sí, 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 mamá Segundo, minuto, día y hora Que el tiempo sin fin me escuche ahora Granos de arena, uno por uno Acomódense bien, que no falte ninguno Ay, como en los días de antaño Que las épocas conozcan su tiempo en el año Que la lluvia deje de caer Porque el sol tiene que aparecer Y que el tiempo vuelva a ser como ayer Cielos, algo muy raro está pasando aquí Tenemos que encontrar a la madre naturaleza ¿Cómo? Filosofo torpe, genio, pitufina ¿Dónde están? Aquí estamos, papá pitufo Mamá naturaleza, ¿pero cómo? Estos traviesos pitufos estaban jugando Con el reloj del tiempo de papá tiempo Comprendo, y lo siento mucho, mamá naturaleza Debería convertirlos en infantes Así aprenderían su lección ¡Oh, no le hagan caso! Siempre está de mal humor a esta hora del milenium Comprendo perfectamente Vamos, pitufitos, es hora de volver a casa Ay, estoy tan feliz de que todo haya regresado a la normalidad Odio lo normal Sí, pitufitos, qué bien pasaron el tiempo Perdonen el juego de palabras Por fin, por fin he terminado El tiempo es como una quimera Verano, otoño y primavera Vaya, parece que algunos pitufos no saben apreciar el verdadero arte Pero, cuando sí, se puede ver que todo el mundo se mueve Ok, sí, se puede ver que todo el mundo se mueve Ok, sí, se puede ver que todo el mundo se mueve